Estamos muy contentos viviendo un día muy especial aquí con la magia de nuestros superhéroes de Sagrid Man. Saluda a los Sagrid Man amigos, toda la magia de nuestros superhéroes. Muy contentos de anunciarles que hoy estamos aquí en conjuntos con nuestros amigos de diferentes asociaciones animalistas para comunicarles lo siguiente, una actividad en conjunto, acciones del municipio de Aguascalientes y del gobierno del estado por parte de nuestra gobernadora Tere Jiménez y nuestro presidente municipal Leo Montañez pues nada más y nada menos que para anunciarles que estamos haciendo acciones, que estamos convocando a toda la sociedad para que se sume a hacer acciones positivas en favor de nuestras mascotas, de nuestros michis, de nuestros lomitos y el día de hoy pues vamos a hacer una entrega, una entrega simbólica, representativa, pero no es nada más esta entrega sino que tú ahorita vas a hacer una convocatoria donde vas a invitar a más personas de aquí de Aguascalientes a que se suben, ahorita se los va a platicar Sagrid Man. Entonces, pues decirles que el gobierno del estado en conjunto del municipio de Aguascalientes y los demás municipios estamos entregados al tema de la responsabilidad, del respeto de nuestras mascotas. Queremos dar ese mensaje a la sociedad que nos importan, que las queremos y que las respetamos. Entonces, todo eso queremos nosotros difundir en conjunto con nuestras amigas que vienen de, ¿qué asociación ustedes vienen? Las joyitas de Calvilla Aguascalientes. Las joyitas de Calvilla Aguascalientes y acá también, las dos vienen de las joyitas de Calvilla Aguascalientes. De Ángeles con patitas AGS. Ángeles con patitas, nuestro superhéroe, hasta le levantamos la mano a Sagrid Man, Bravo, claro, nuestra amiga de la coordinación en el municipio de Aguascalientes, Dulce Andrade, que también quiero que le dé un mensaje para que vean que estamos trabajando en colaboración en este tema tan importante, tan sensible, y que cuentan con nosotros, el gobierno del estado, los municipios del interior, el municipio de la capital, para estar cuidando y respetando a nuestras mascotas. Entonces, hoy vamos a hacer entrega, ¿de cuánto, Sagrid Man? De una tonelada de alimento para dos refugios, que viene siendo media tonelada para cada uno. La verdad, estamos muy agradecidos, sobre todo por el apoyo de la gobernadora y del presidente, porque ayer justo ellos se comprometieron, pero yo dije, bueno, a lo mejor no lo cumple, como a veces dicen, a veces dicen esas cositas. Y bueno, ahora que lo hicieron, la verdad me siento muy feliz, y sobre todo a mis compañeras les va a servir mucho este alimento. También, como lo comentábamos, el 20, bueno, en julio es el Día Mundial del Perro, entonces queremos hacer una actividad, y exactamente es el día 21 de julio, en el cual tenemos una meta, ¿cuál es la meta? Porque la vamos a rebasar, porque todo Aguascalientes se va a sumar a esta meta de, grítenlo, 25 toneladas, 25 toneladas. 25 toneladas que vienen siendo 25 mil kilos. Sí, se puede. Sí lo vamos a lograr, estoy seguro, entonces esta invitación va para toda la ciudadanía de Aguascalientes, todos los que quieran participar, son bienvenidos, recordarles que es muy importante que entreguen el alimento con el sello de fábrica. ¿Por qué? Porque luego en algunas ocasiones le meten cositas a los alimentos, a las croquetas, y queremos que tenga el empaque, para que todo esté bien, y sobre todo para que no curan riesgo los animalitos de los refugios. Vamos a superarlas, haciendo que a lo mejor llegamos hasta las 30 toneladas. Es que en Aguascalientes somos de buena vibra, y cuando se convoca la gente, todos calan, te lo aseguro. También comentarles que ese día sobre todo va a haber más actividades, pero ya después se las vamos a comentar. Pero de igual manera me siento muy feliz por ser parte de esto, y sin duda alguna Aguascalientes está cambiando y está apoyando mucho a los animales. La verdad, un aplauso, se lo merecen. Gracias. Gracias a nuestra gobernadora Tere Jiménez, a nuestro presidente Leo Montañez, y aquí también le paso el micrófono a Dulce, del municipio de Aguascalientes. Sí, pues yo estoy muy contenta aquí por la invitación que hacen también a la coordinación de salud. Nosotros nos sumamos, claro que sí, a esta campaña que está convocando la gobernadora Sadrisma, nuestro presidente municipal. También vienen cosas buenas para el bienestar animal. Anunciarles que nuestro presidente municipal tuvo a bien, vamos a adquirir un quirófano móvil. Está ahorita en el proceso de licitación. Esperemos que ya en dos, tres meses tengamos este beneficio que va a ser muy importante para Aguascalientes, ya que vamos a poder llegar a las colonias más alejadas, a las comunidades que muchas veces no pueden acudir a una campaña de estilización. Pero nosotros con este quirófano móvil, un acierto de la presidencia municipal, vamos a llegar a las comunidades más alejadas y nos sumamos, claro, a esta campaña que están haciendo. Y agradecer también a nuestra secretaria del medio ambiente. Muchas gracias. Y cuentan con nosotros. Adelante. Quiero darles las gracias a la gobernadora Tere Jiménez y a Leo Montañez, y sobre todo a Zagridman, porque todo esto que hemos logrado es gracias a él. Y sé que hubo algunas incomodidades, pero aquí estamos. Ven que sí hay cambios, sí hay ayuda. Y pues esterilicemos muchos perritos de la calle, que allí es el punto de la clave para evitar el abandono. Hola, nosotros somos del refugio Las Coyitas de Calvillo, Aguascalientes. Nosotros tenemos una meta, que es esterilizar a los perritos callejeros que más podamos. Y en este momento llevamos 500 perritos esterilizados en Calvillo. Entonces, queremos agradecer mucho, de verdad, el apoyo que nos están brindando la gobernadora Tere Jiménez y el presidente Leo Montañez, porque de verdad, por ejemplo, en nuestro refugio, si hace mucha falta la ayuda, entonces estamos muy agradecidas. Bueno, pues ya escucharon de parte de todos también el compromiso que asume el gobierno del estado, las presidencias municipales. Y pues ya saben, Aguascalientes, tenemos este gran reto de 25 toneladas, tenemos que superarlo. Siempre nos ponemos metas y siempre las arrebasamos y sin duda esta no va a ser la excepción. Entonces, un llamado a todos a que se sumen a este croquetón de 25 toneladas. Vamos por más toneladas y si no lo vamos a poder, sí, sí podemos, invitamos a todos. Muchas gracias, gracias a Green Man, cuentas con Aguascalientes. Y vamos a levantarte tu capa por la protección de nuestros animalitos, de nuestras mascotas y el respeto a nuestros animales, el respeto a la biodiversidad. Gracias.